¿Te gusta dar lata? Pues dale lata a Selva Mágica, porque ahora en septiembre cada lata de productos de la familia Pepsi equivale a 20 pesos de descuento en tu pase platino. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! 20 pesos de descuento por cada lata de la familia Pepsi en la compra de tu pase platino. Diviértete, ahorra, recicla y dale lata a Selva Mágica.